Ya casi es el momento de que la luz rompa la oscuridad Los sacerdotes mayas caminan hacia el tema ...como fuenkii ketzal yosalkanan... ...Di tu zona Yucatam Tulaklese akaholes le z상ano Tulaklese akaholes kukulko le zzakkano Jete une, kutsakte es peksele utieal manazka batik Na, yan kapel bat ka uakalti uchi keche Kanan tabati, tu men kusats guba leko pahtalet buchi ba le ¡Pata! ¡Tima! ¡Jete! ¡Don! ¡Ya! ¡Tup! ¡Ti! ¡Luca! ¡Yo! ¡Bog! ¡Jete! ¡Une! ¡Kucat! ¡Fech! ¡Pecsi! ¡Jete! ¡Czap! ¡Kum! ¡En la caca! ¡Reshán! ¡Hokulka! ¡Beyti! ¡Uno! ¡Ti! ¡Mars! ¡O! ¡Kahal! ¡Primabera! ¡Lemaya! ¡Sobo! ¡Tume! ¡Ya! ¡Hooo! ¡Puñe ni lo! ¡Hahal! ¡Man! Get Kathy P الل Geым ¡Jete! Tupac O K estilo O Reino Loto Kukán Bolón 온 K dot Z v elemento 2 Siempre menos ni el Mahanan Tu mich un Poder Magik ¿Quién fue родa? O gran sacerdote! ¿Quién fue Kukulka? ¡Kukulka! O pájaro o serpiente Kukulkam upishanil bolom ikov Kukulkam tu pechh holtav uku le ikotu jabil 2007 chingholtabi unpe marabilla Yokokam zak huinkilov ti jeje lak naliko Yokolkatsu viajaro taktulumil mejikov Utial uiko le civilizazio maya Uppel bal hačistah maham ha'atsi qi chen itza kubisit le yashkut shiloh Kukini lo pahal Yete tupak okutial Uppel balotok ukan bolol Tikilu mil maia malo Kukulkam Para honrar Para honrar Para honrar Kukulkam Para honrar Kukulkam Yola Kukulkam Tyan yoko Unpec o' not Awoje Kukulkam Chumuk u uinkil Zabkam Chumuk u uinkil ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.